Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Deraslo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, esta es la segunda parte del Chocolatazo a Michoacán. En la primera parte escuchamos cómo Juan Carlos le hizo el Chocolatazo a su esposa. Dice que ella se está haciendo una cirugía de pompas, de abdomen, que se está poniendo muy guapa. Y él está en Estados Unidos, tiene ya cinco meses sin verla en persona. Y él quiso hacer el Chocolatazo para ver si le mandaba los chocolates a él o a alguien más. Ella habló con el lobo, muy cómoda. Dijo que quería hablar con él y quería conocerlo. Pero pues escuchen el desenlace de esto. ¿Bueno? Sí, bueno. ¿Hablo con Guadalupe? Sí. Hola, Guadalupe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué hijo tan agradable tienes. Hablé con él un ratito. Y bueno, te llamo por lo siguiente. Tenemos una promoción. Es algo muy simple. Le mandamos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas. Si tienes a alguien especial tú, Guadalupe, se los enviamos. Si no, pues no. No sé si tú tienes a alguien especial ahorita. No. Oh, no. ¿Algún amigo, compañero del trabajo, novio, esposo? ¿Alguien especial? No, nada de eso. Este chocolatazo continúa. Aquí un adelanto. Algo para niños. Igual le mandamos algo a Christopher también. Gracias. Tengo que empezar a ganármelo también, ¿eh? Sí. Hoy, ¿qué dijo Christopher? Que lo tengo a él. Hoy hablé con él poquito y la verdad tiene mucho ángel, ¿eh? Sí. Bien chistoso. Le pregunté por ti. Me dice, mi mamá se fue por el pan. Ajá. Y lo bueno que sí regresaste porque mi papá se fue por el pan y ya nunca volvió. No, papá. Sí, papá. No, no te creas. Oye, pero bueno, de eso se trata. Entonces, aparte de Christopher, ¿no tienes a nadie especial? No. No, nadie. Ah, ok. Digo, la promoción es mandarle chocolates a alguien especial que tengas y obviamente darlos a conocer. Es totalmente gratis y pues de eso se trata la promoción. La verdad, digo, está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Oye, y tú, hermosa Guadalupe, ¿a ti te gustan los chocolates? Sí. Y si te mando unos así en forma de corazón para ti, de mi parte, ¿sí te los comerías? Sí. Oh, no. Oye, pero a ver si no te regaña Christopher, ¿eh? Sí, de verdad. Me va a decir, ¿por qué le mandas chocolates a mi mamá? Sí, sí. Es muy celoso. De verdad, pues está bien que te cuide, ¿no? Me imagino eres mami soltera. Sí. Qué bien, pues al escucharlos, escucha que eres una mujer educada y eres una mujer madura y ojalá pudiéramos hablar tú y yo en otra ocasión si se puede. Sí, está muy bien. Excelente. ¿Tienes WhatsApp, me imagino? Sí. Te puedo mandar un mensaje ahí para platicar y ya nos ponemos de acuerdo para platicar por teléfono tú y yo. Sí, está muy bien. Perfecto. ¿Y si te gustan los chocolates? Sí. O sea que te gusta el pan y los dulces. Poco, no mucho, pero sí. Hay que mantener la línea, ¿no? Sí. ¿Dijo algo Christopher del pan? Sí, que él se acaba el pan. Le pregunté que cuál era su pan favorito. Dice que las conchitas de chocolate. Sí, come mucho, mucho pan. ¿Y cuántos años tiene? Cinco apenas. No, está chiquito igual, tiene mucha energía, lo quema rápido. Sí, yo sé, yo sé. Oye, tienes una risa muy bonita, Guadalupe. Gracias. No, de nada. Igual me mandas un mensaje y ya cuando esté solita hablamos. Sí, está bien. Y después me dices a dónde te mando los chocolates. Ok. ¡Amen, amen! Oye, y si tú no tienes a quién mandarle chocolates, pues ya tienes, me los puedes mandar a mí. Sí, ¿verdad? Bueno, mi amor, entonces te mando un mensajito y ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, está bien. La verdad me caíste muy bien, Guadalupe. Ojalá y podamos platicar a solitas en otra ocasión. Sí. Muy bien, pues ahí hablamos entonces. Bueno. Tengo algo aquí para niños también, para mandarle algo a Christopher. Sí, está muy bien. Gracias. Además de ti, me la tengo que ganar a él también, ¿no? Sí. Así que no tienes a nadie, entonces nada más el único que te regaña es Christopher. Sí. Y no tienes pareja, novio, esposo, nada de eso. No. Qué raro, porque aquí está Juan Carlos escuchando toda la llamada que dice que es su esposo. Ahí está, chocó. Adelante, Juan Carlos. Eh, ¿qué rollo? Pues que qué uno va a decir, pues, todo, pues no manches. ¿Cómo que quieres decir que sí tienes tu patrón? Bueno, y si tú andas en lo que está lejos, que no sé qué, pues no manches, Juan. ¿Por qué le das datos? Le digo a Pipo, ¿por qué le das datos? O sea, ¿por qué le dices que te llamas Christopher? Pero también ella me dio datos a mí de él. Me dijo que tenía cinco años su hijo. Ya ves, te andaban ligando y tú como se la ira. No, yo nomás dije sí, sí, pues nomás, ¿qué más decía? Pero entonces no quieres tener que te quiero, ¿qué? Pues tú no tanto, porque nomás estás allá con tus mensajes, con la Ruzi y con todas las viejas. Oh no. No, Brody, de que ya te convencieron, la plática con el lobo, que él iba a hablar, le dijo mi amor, le dijo la edad del niño, ahí estaba de coqueta, Brody, ya se te olvidó. Eso sí lo escuché, no, pues. Dijo que sí, primo, y aquí está grabado, ni modos, ¿ya qué vas a hacer? Pero así son los de Michoacán, siempre hacen esto y al último se echan para atrás, o sea, ¿para qué hacen esto? A ver, escuchamos toda la plática de Guadalupe y ya que le sacaste la tal rubía aquí a Juan Carlos, ya le bajó, pero todos escuchamos la plática que tuviste con el lobo, y bueno, él nada más quería saber si no tenías a otro, pero aquí salieron otras cosas. A ver, si a mí me falla la persona que yo amo, estaría dolida o no hablaría de eso, tú te escucho como que te da risa, ¿por qué? Es que no, es que no, es que le haya fallado. Guadalupe, ¿cómo te falló él? ¿Cómo lo agarraste? Pues en su Facebook siempre publica una muchacha muy acuerpada que la ama y que no sé qué. ¿Quién es Rubí, Juan Carlos? Rubí, ¿cuál? ¿No es Rubí Molina? No, no, no. No, Rubí López le tiene. Venga, guadalupe. Oh, no. Y a mí no me publiquen nada, me niegan todo. Le dicen, ¿tienes pareja? No, no lo estoy contado. O sea, la tal Rubí le comenta, ¿qué le dice? Pues mi amor, le pone, qué hermosa estás, mi amor, qué guapa te ves, mi amor y cosas así. Y Juan Carlos, ¿ella dónde la conociste? Ah, no, ya la conocí. No, ya ni siquiera la conozco. ¡Uy, qué miedo! Eso es otro rollo, yo ya había hablado con ella. ¿Aparte de Rubí, ¿le has encontrado otras mujeres? Sí tiene muchas mujeres a las que les publica y a las que les dice que no tienen pareja ni nada. Y a mí me niega donde quiera, nada más me conoce su familia. Pero sus amigos así ya no me conocen. Con razón, ya andaba hablando con el lobo como diciendo, yo no tengo a nadie, soy mamá soltera, llámame, mándame un mensajito. Pues ahí está la venganza. O sea, tengo a Juan, pero usted le está lejos. Oigan, están desviando toda esta plática y lo que escuchamos todos, todos. Y aquí es de que a este Brody fácil le pueden poner el cuerno y si se quieren hacer los mensos, allá ustedes. Ay, no, yo no le pongo el cuerno. ¿Cómo no? No, si aquí me lo pongo encerrado. ¿No crees que te tengo bien vigilada, dice? Sí, para donde quiera. Yo solamente de mi escuela a mi casa. Juan Carlos, ¿para qué el chocolatazo? Para saber si me los iba a enviar, para sentirme seguro porque pudió... No tengo ni tu dirección. Ok, ya escuchaste que no te los mandó. ¿Qué va a pasar? Nada, nada, porque yo más o menos me imaginaba cómo iba a contestar. ¿Y sabías que iba a hablar con el lobo así? ¿De que se reía eso? No, no me lo esperaba tanto, pero... ¿Sabes qué? Olvídalo, olvídalo, no me hagas caso. Bueno, ahí estuvo el chocolatazo. Ok. Ok, gracias Juan Carlos, gracias Guadalupe. Sí, gracias. Bye, bye. Esto fue el chocolatazo. Y tú te vas a quedar con la duda.